¡Hola! Vamos con los principales titulares de la jornada. Todo listo para la primera fecha del tour organizado por todo TV Media, el TTV Summit Antipiratería, a realizarse el 19 de agosto en el JW Marriott de Ciudad de México. Entre los oradores confirmados figuran ejecutivos de primer nivel en representación de empresas como Fox International Channels, HBO Latin America Group, Alianza, A&E Networks Latin America, Turner y SPN y el apoyo institucional de organismos como la Procaduría General de la República, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Policía Judicial de España, entre otros. En el marco de la Expo ABTA entrevistamos a Fernando Bedi, EBP y Gerente General de Discovery Networks Brasil, que destacó el crecimiento en audiencia del portafolio de canales de la compañía, su apuesta por la producción de contenidos originales y su rol preponderante en el futuro de la televisión. También en el marco de la Expo ABTA entrevistamos a Oscar Simóes de Oliveira, presidente ejecutivo de la Asociación Brasileira de Televisión por Asignatura, ABTA, que dijo que la TV Pagada de Brasil vive una verdadera paradoja. Porque, si es verdad que no está habiendo crecimiento de la base de asignantes, la audiencia ha crecido exponencialmente. El próximo domingo, el 9 de agosto, se estrena por las pantallas de Tele12 en Uruguay las galas de la segunda temporada del exitoso formato Yo Me Llamo, un formato original del Demol Shine Group y que se transmite semanalmente a las 21 a 30. Por esta y otras noticias, visitarnos en todotevenios.com